Vamos a continuar porque, atención, lo que estamos viendo son unos momentos de desasosiego total, muy complicados. Y atención a esta noticia, dice, desasosiego en el gobierno ante el posible regreso de Puigdemont para ser investido presidente. Yo les voy a poner un ejemplo, para que ustedes me entiendan. Imagínense, Puigdemont se presenta a las elecciones catalanas, el Código Penal Español, que es un desastre, pues lo permite, puede que está siendo perseguido por la justicia, después de un golpe de Estado. Y entonces Puigdemont pues espera la frontera y por lo que sea se dan las circunstancias, negocia, y al final Puigdemont pues tiene la posibilidad de ser presidente de Cataluña. Imagínense que Puigdemont llega a ser de nuevo presidente de Cataluña. Lógicamente tendría que ser detenido, señor Dalmau. Según, si te pones suelo aquí, tendría que ser detenido. Bueno, ¿usted qué es? Pero, ¿usted cree que la presión de Sánchez a los jueces y la actitud que tendrían, tendrían valor a provocar esa detención? ¿O las mismas fuerzas de seguridad de Estado detendrían al señor Puigdemont? Bueno, aquí lo que nos estamos encontrando es que lo primero que se encontraría el señor Puigdemont, por ser muy rápido, sería el hecho en sí de la orden del juez Llarena. Y evidentemente en el momento que pusiera el pie en territorio nacional, pues tiene que ser detenido, evidentemente. Eso por un lado. Por otro lado, tendríamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tendríamos la cuestión prejudicial del señor Puigdemont, que eso ya tardaría un poco más. La amnistía. Claro. Y tercer punto que también es muy importante, porque claro, la cuestión de inconstitucionalidad del tema de la amnistía también está puesto sobre la mesa. Ojo, que tenemos tres escenarios en el cual Puigdemont sale perdedor en los tres. La cuestión de inconstitucional de la amnistía, que esa correspondería a los partidos políticos, que creo que poco están haciendo. Poco están haciendo. Porque lógicamente lo tenemos de cara al Senado. Veremos a ver qué es lo que va a hacer. El segundo escenario sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos visto las filtraciones que ha hecho interesadas el PSOE con el informe que dice todo lo contrario. Que dice todo lo contrario. Y veremos, evidentemente, en la Comisión de Venecia, cuál es la directiva que va a discernir, que no es vinculante, pero es muy importante. Y tercero, la euroorden que media en este momento por el juez Llarena. Con lo cual, el señor Puigdemont, yo si fuera el señor Puigdemont no volvería, porque evidentemente lo tengo muy mal.